1. José Antonio Avilés ha ofrecido un detalle clave que despeja muchas dudas sobre la salud de Juan Carlos I y su vuelta a España. José Antonio Avilés se ha presentado en Así es la vida con un detalle clave sobre Juan Carlos I. Y es que según ha informado el colaborador, la vuelta del emérito a España sería inminente. Ante su llamativa ausencia en el adiós a Fernando Gómez Acebo, parece que Juan Carlos I tiene planeado aterrizar en nuestro país la próxima semana para acompañar a sus familiares. Sin embargo, este no sería su único objetivo, ya que el rey también tendría otros planes. Planes que pasan por visitar a sus médicos de confianza, para después dirigirse hasta Sanxenxo. La próxima semana el rey emérito vuelve a España. El martes o miércoles aterrizará en territorio español y lo primero que hará será visitar a sus médicos de confianza, ha contado José Antonio Avilés. Y, en caso de que los médicos le den el visto bueno, parece que la intención de Juan Carlos I sería salir a entrenar y después competir en las regatas. Sin duda, una de sus grandes aficiones y que no abandona pese a su avanzada edad. Está más animado, tiene ganas de vivir, de disfrutar y quiere participar en todas las regatas que organiza el náutico de Sanxenxo este año, aseguran fuentes cercanas. Una información que salta en medio de las especulaciones que aseguran que el rey se estaría planteando seriamente dejar a Abu Dhabi, para fijar su residencia definitiva en Ginebra. De momento, y pese al acercamiento que hemos podido ver entre el rey Felipe VI y su padre, todo indica que todavía no está listo para permitir que se instale de nuevo en España. Que actualmente exista buena relación entre padre e hijo no significa que se vea con buenos ojos su vuelta a España definitiva. Eso es algo que no va a suceder, destacan fuentes cercanas a la familia real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.